¿Recuerdas que cuando niño quería ser grande para poder hacer lo que quisieras? Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste, es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano. Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse, ¿por qué crecí tan rápido? Muy buenos días amigos Pochitos, hoy sí es lunes, al fin es lunes, hemos vuelto a subir este un lunes, no seremos nunca más unos irresponsables. Unos irresponsables, es verdad. Somos los peores. Somos los peores, pero como hemos vuelto a los lunes y como ya sabrán el título del capítulo se llama Si se la puede, gana. Hoy día tenemos el primer concurso de ¿Por qué crecí tan rápido? Así es. Pero como nos cuentan las sorpresas y el suspenso, vamos a anunciar el concurso en cualquier minuto de este capítulo del podcast. Así que sí o sí tienen que escucharlo, no se lo pueden perder porque va a estar muy entretenido. Hicieron un concurso muy bonito también, así que con mucho cariño para toda nuestra gente. Así que antes de partir me gustaría darle las gracias al sorpresivo boom que ha tenido la verdad el podcast en Spotify. La verdad nosotros no nos esperábamos que al subirle como a esta plataforma empezar a generar como... No, no es como que haya reventado y genere un millón de tráfico, pero la verdad lo que nos ha sorprendido es que nos ha empezado a escuchar gente de todo el mundo. De otros países y eso es genial. Sí, eso es genial. Entonces obviamente nuestro mayor audio escucha sigue siendo Chile, pero después tenemos un montón de gente escuchándonos en Argentina, en España, en Perú, en México, en Alemania, en Polonia, en Uruguay y en Canadá. En Canadá. En Canadá. Esas estadísticas ya, las de Canadá eran como tres personas. Pero igual. Pero aún así hay gente que ya ha llegado el podcast a eso y es como súper interesante y súper loco de comentar. Así que eso chicos, saludos a toda la gente del mundo que nos está escuchando, de verdad les damos las gracias. También internacionales, Johnny. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Tratamos de repente, o sea igual hablamos mucho de la realidad chilena nacional, por eso decirlo, porque crecimos ahí. Sí, es inevitable que hablemos de las cosas que pasaban en Chile, pero también siempre tratamos de hablar con un lenguaje un poquito más universal, a pesar de que igual se nos sale el cachay, el bacán, las cosas como más chilenas, por así decirlo, pero no los carabatos porque este es el podcast para niños, familiar, muy bonito. Quiero pedirle disculpas antes de seguir continuando porque te llegaron unas series de comentarios. ¿Ah, sí? Porque en el capítulo de la magia hablamos de que el viejito más cuero no existía. Oh, ¿verdad? ¿Y hay niños que escuchan este podcast? Hay padres que escuchan esto con sus hijos. Fue muy chistoso, la verdad. Lo siento. Se nos había olvidado completamente eso. Lo siento, somos los peores. Somos los peores, sí. Así que vamos. No nos crean. Vamos a tener como un poquito más de cuidado de ahora en adelante. Es que igual el podcast está dirigido como al niño interior. De los adultos. De los adultos, ¿cachai? Pero igual es un podcast familiar. Sí, fue la idea también, claro, que lo pueden escuchar con sus hijos. No, no, venimos a destruir en la infancia los niños. Sí, vos, perdón niños. Lo siento, no, si el viejito sí existe. Sí existe. El ratocito los dientes también. Y el viejo del saco también. Sí, el viejo del saco también. Sobre todo en Santiago andan muchos viejos del saco. Así que tengan cuidado, niños. Así que eso. Ya, para cerrar nuestra introducción del día de hoy y partir con el tema. Bueno, queremos hablar hoy día de los concursos de infancia, de esa suerte de ganarse algo cuando niño que te llenaba completamente el corazón por muy pequeño que fuera el premio. Como esas veces que compraba ahí un paquete de papita y te salían dos o tres tazos de una y tu vida era mejorada increíblemente. Así es. Pero queremos hablar particularmente de algo que nos pasó esta semana, que no pasa en Chile, que hemos hecho loterías acá en Japón. Y ahí como que nos vino a la mente de nuevo la palabra lotería. Y son loterías súper extrañas porque, por ejemplo, yo estoy participando ahora en una lotería para ganarme unas entradas, la posibilidad de comprar unas entradas por un concierto. El Johnny lleva muchos conciertos estos días. Sí, exactamente. Y la Fran también participó en una lotería, yo creo que la tuviera más tradicional. Cuéntanos un poquito. Era para ganarme unas cosillas de pompurín que se pueden ver como en los minimarkets o en los conbini de acá. ¿Y en qué consiste? Consiste en comprar un número de lotería, te pasan una cajita, en la cajita tú metes la mano y sacas un papel. Exacto. Y el papel viene con el número del premio. Pero se abre. Pero se abre, claro, se abre. No como que lo puedas ver. No, no lo puedes ver. Pero todos los números que venden vienen con premio, por eso los premios están contabilizados. O sea, hay 10 premios de tal cosa. No te puedes no llevar algo. No te puedes no llevar algo, por lo que estás pagando, si no estoy pagando poco. Sí, no es poco. Son como unos 5.000 pesos chilenos. ¿Y qué se ganó la Fran? Una bolsa. Una bolsa preciosa. Pero es una bolsa grande de pompurín. Y preciosa. A mí me encanta pompurín y es preciosa. Así que igual la Fran quedó contenta. Tenía que ir un peluche. Sí. Yo creo, bueno, ya, para cerrar lo que pasó con todo este asunto nos hizo recordar como todos esos concursos de infancia, sobre todo este programa que le da el título al capítulo de hoy día, que se llama El Si Se La Puede Gana. Eso me hace mucho acordarte, Lacote. ¿Sí? Sí. Un saludo a Lacote, que es mayor, ¿no? Pero yo siento que El Si Se La Puede Gana, al menos para mí como experiencia familiar, fue muy bonito porque nos juntábamos todos los viernes a ver intentar ganar una familia porque se llevaban un auto a cero kilómetros y eran buenos autos. Eran buenos premios en esos tiempos. Estamos hablando de un programa chileno de hace muchos años. Exactamente. Y era un programa muy interesante porque a cada familia les tocaba hacer una prueba. Así como, no sé, por ejemplo, sacarle un mantel a una torre de copas y que las copas no se cayeran, por decirte. Me acuerdo que también había una señora... Era muy bien, tío. Sí. Me acuerdo que uno muy raro era que una señora tenía que reconocer 20 sabores de helado con los ojos cerrados. Sí, era muy cuático. ¡Qué rígido! Habían millones de pruebas. De hecho, chicos, si ustedes se acuerdan de alguna, comentennos en los comentarios porque había cada prueba. Yo me acuerdo de cada historia, pero lo más terrible era cuando la familia no ganaba. Ya, pero es que tenía que ganar una familia y no podían ganar todas. Es que podrían haber ganado todas. Ya. Si no competían entre ellas, competían contra sí mismos, ¿cachai? Si lograban la prueba o no. Ah, ya, sí, sí, sí. Eso pasaba mucho en los concursos. Sí, pues, cachai, iban a programar. Le daba una rabia. Tenían una semana para ensayar la prueba, cachai, y llegaba el día del concurso, la hacían en vivo más encima. Y si no ganaban, no ganaban, porque chai, le daban un premio consuelo. Obviamente creo que era un refrigerador, una tele, algo así. Pero comparado con el auto, no había dónde perderse. O la casa, yo me acuerdo que había un programa en el que regalaban una casa. Él venga conmigo. Una casa para vivir, y la gente todavía vivía en esa casa. Sí, pues, probablemente. No, sí, una vez lo mostraron en la tele. Sí. Sí, mostraron el caso de la familia y todo. No, sí, me imagino. Pero claro, la tele era un generador de realidades y como de poder salir más allá, cachai. Como poder cambiar tu vida, por así decirlo. Y eso me lleva a pensar en otro programa, que obviamente es mundialmente conocido, que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Que habíamos pensado ponerle así el capítulo, pero... Pero no, nos cae mal don Francisco. Nos cae mal, sí. Pero fue súper importante, y yo me acuerdo cuando salió, bueno... Cuando salió el programa, prometía mucho, y era bueno. A mí me gustaba el programa. Eran 100 millones. Y yo me acuerdo que era un programa que veíamos en familia con mi mamá y con mis hermanos, y la basábamos bien, y nos gustaba como preguntar a las cosas, súper cultural. Y hubo un año, aparte de esto, que mi abuela me regaló el juego de ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, eso está en mi casa. Sí, está en la casa de los papás del Johnny. Sí, y jugué mucho con mis primos con esa cuestión. Sí, de hecho, yo me acuerdo que después también salió la aplicación para celular del ¿Quién quiere ser millonario? Sí, y andaban todos vueltos locos con las preguntas, ¿cachai? No ganaban absolutamente nada, pero era la cosa como de cultura general lo que le llamaba la atención a la gente. Porque durante mucho tiempo, cuando nosotros éramos chicos, estaban maravillosos, estaban... La magia del saber o lo maravilloso del saber, algo así se llamaba. Ya. Bueno, había millones de programas sobre como culturales, ¿pocachai? Donde la gente podía aprender cosas y ganaban también con eso. Por ejemplo, el mismo maravilloso, la plata de los participantes cuando respondían estas preguntas como pseudo-concurso. Ese dinero iba a fundaciones de rescate animal o zoológico o cualquier como fundación que se preocupara mucho por los animales. Entonces también como que tenía esa pseudo-categoría de concurso. Pero hubo muchos años donde los programas de concurso, punto uno, y los programas culturales desaparecieron. Entonces cuando volvió... Sí, pero yo me acuerdo que, claro, desaparecieron como esos espacios en la televisión chilena, pero me acuerdo que en las tardes estaba Mecano, estaban como estos programas adolescentes. Más chulos. Sí, más chulos. O programas basura, eran muy basura. Que no me acuerdo cómo se llamaban, pero había un... Pase lo que pase. Te seguiré queriendo, pase lo que pase. El de Felipe Camiroaga con la... El de Felipito Camiroaga, ya. Con la gran de la bailar. Era un programa que también daban en la tele, pero era como para la señora dueña de hogar. Yo lo veía. Que lo daban en la tele. Y lo daban tarde. Y llamaban por teléfono. Llamaban por teléfono para participar y también ganaban cuestiones. Sí, pues... Oh, me acabas de hacer recordar del Hugo. Ah, el Hugo que yo digo que yo insisto que solo es de la región, que nunca existió porque nunca lo vi. Por favor, si alguien es de Santiago y lo vio, díganos por qué tenemos esa duda. La Johanna lo vio. Y hablamos de esto en un capítulo. Sí. Y que el Johnny intentó llamar y llamar y llamar y no le resultaba. No, nunca. Porque no teníamos teléfono y yo intentaba llamarte en teléfono público. Éxito. Éxito. ¿Cachai? Era muy entretenido. Y había otro programa que yo veía cuando estaba como en la etapa media. Ya a punto de salir del colegio. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero era para ganarte un viaje de estudio. Que son estos viajes que hacen... Ah, el último pasajero. El último pasajero. ¡Qué buen programa! El programa consistía en participar con tu curso completo en diferentes como retos y al final el curso que ganaba se ganaba un viaje todo pagado. Una gira de estudio. Una gira de estudio. Increíble. Que la gira de estudio era un viaje como de curso a una parte del país o fuera del país. Y gratis. Y esas giras de estudio en general, ya vamos para allá, siempre se costeaban con actividades extra programáticas, vendiendo dulces en el curso, vendiéndole los chocolates a la mamá, no sé. Pero era bacán poder participar como con todo tu curso y poder como ganarte el premio porque juntar la plata para ese viaje salía caro. Yo me acuerdo que eso salió cuando yo ya estaba en la universidad y yo ya había tenido mi gira de estudio y nosotros tuvimos que hacer un montón de cosas para poder contar la plata. Pero me acuerdo que eran cursos súper chicos, po. Eran como cursos de 20, 30 alumnos. Sí. ¿Cachai? No, 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 no. Solo podían ir cierta cantidad de alumnos por curso. Ah, para la Tili. Sí. Yo me acuerdo que postularon a mi curso y mi curso no quedó o no querían ir porque decían que no, que querían pelear por la gira de estudio. Y al final yo no fui a la gira de estudio. Porque a las linduras se les ocurrió ir a Brasil y está absolutamente fuera de mi presupuesto. Y mi mamá quería pagármelo, pero yo le dije que no, cachai, porque era mucha plata. No, no valía la pena. No valía la pena, de verdad, mamá, no valía la pena. Aparte que no iban a ir mis amigas por el mismo tema de la plata y no iba a ir con las que me caían mal del curso. No, o sea, sorry. No, no, no. Así que no te sientes mal. No, me da un poco de lata, pero después igual tuve como mis salidas con amigas, en la universidad también salí con las niñas a la playa, entonces las cosas se compensan. Yo estoy en Japón. Claro, es la amiga que quiero estudiar. Bueno, volviendo al tema, yo me acuerdo de ese programa, el animal Martín Cárcamo. Creo que ahí fue cuando Martín Cárcamo como que despegó su carrera, pero eso ya es otra cosa. Sí, había muy buenos programas de concurso de la televisión. Yo me acuerdo cuando chico, cuando no existía el teléfono siquiera, la forma de concursar era mandando cartas por correo, y hacían tómbolas, cachai, y sacaban las cartas. Sí, yo una vez también mandé una carta, y estaba segurísima que la vi en la tómbala. Uno siempre juraba que su carta estaba ahí, porque no sé, porque el sol le tenía una flor, o porque era de otro color, y ya va a salir mi carta, va a salir mi carta. Nunca salía la carta ya, Matías. Siempre la modelo tomaba la carta más fome. Estúpida. Estúpida. Yo me acuerdo lo más bacán así como eran los concursos de cachereos en mi infancia. No tanto porque los premio igual eran bacanes, sino por algo que yo ya comenté en otro podcast, que era que los papás eran los que se ponían las pilas, cachai, como para ganarse algo para el niño. Sí. Los niños que iban al programa eran muy niños, eran muy chicos, no podían participar. Pero también habían concursos de niños, cachai. Sí, pero eran más sencillos. Sí, pero eran más sencillos, exacto, pero como los concursos humillantes, por así decirlo. Los hacían los papás. Los papás, pues, exacto. Como luchar contra chancho man, por así decirlo, cachai. Y se tiraban como basura encima. Sí, bueno. Sí, no podían dirigir. Sí, no podían dirigir. Y humillaban que le daban los papás, pues, y los papás igual, ahí se ponían la camiseta por los niños. Entonces, igual era muy bonito ver ese tipo de relación, cachai, como papá-hijo intentando conseguir un regalo para su niño. Por eso, yo siento que la televisión por muchos años fue una modificadora de realidades, cachai, como aspiración social. Porque, por lo general, los premios eran premios que tal vez no eran tan caros, cachai. Pero que al ciudadano promedio, a la clase media, a la clase trabajadora, le costaría mucho haber conseguido. Porque, cachai, que una Playstation, que una Super Nintendo en su año. Eran cosas caras. Eran cosas caras, porque, cachai, ya después como que el poder adquisitivo, por así decirlo, en Chile, o las cosas bajaron de precio también. Y llegó la maravillosa moda de las tarjetitas de crédito. Y los préstamos a tiempo. Exacto, a tiempo infinito. Sáquenlo en 36 cuotas. Sí. Entonces, ya las cosas no eran tan inalcanzables. Yo creo que, de repente, por ahí pudo haber sido que los concursos televisivos, por así decirlo. Dejaron de funcionar. Dejaron de funcionar y de existir. Y dieron paso a otra cosa, cachai, porque a lo largo de los concursos siempre son como aspiracionales, socialmente. Y dieron paso a todo lo que fue el tema de los reality shows y los programas de talento. Sí. Cachai, como el hecho de The Voice, el rojo fama contra fama, talento chileno. Bueno, y últimamente Masterchef, porque fue como la gran revolución. Sí. Porque Masterchef también representaba eso, cachai, como gente que venía esforzada. Claro, que le costaba. Y más encima que salió años después de una película que cambió sobre todo el espectro de lo que se pensaba de la cocina. ¿Cuál película? Ratatouille, obviamente, cachai. Pero Ratatouille es como el 2008. Por ahí, cachai. Pero Masterchef en Chile llegó súper mucho después. Tarde, mucho. Pero qué es lo que voy, que Ratatouille ya estaba instalada con ese concepto de cualquiera puede cocinar. Porque antiguamente se pensaba que los chefs eran solamente gente de... Gente erudita. Exacto. De la alta escurnea. De la alta escurnea, exacto. Pero qué pasó, porque de repente hoy internet se abrió, cachai. Existe YouTube, la gente como que puede aprender recetas que son muy de gourmet a través de videos de YouTube con ingredientes que puedes encontrar muy baratos en el supermercado. Y que te lo explican, cachai. Porque antiguamente la única forma de aprender a cocinar bien... Era con un libro. Era con un libro o viendo estos programas de cocina del cable, cachai. Sí, a mi mamá le encantaba ver el canal gourmet. ¿En serio? Sí, quería un canal argentino. Sí, había mucho. Le gustaba. A mí también me encantaba, aprendimos muchas recetas. Ahí está tu japonés que habla del sashi. El sashi. El sashi. Sí, ahí está, cachai. Pero claro, aparece Masterchef, cachai. Masterchef. Masterchef. Con toda una promesa. Con toda una promesa. La rompió en rating en Chile. Sí, la primera temporada. Y de hecho fue verdad, po. O sea, el Nacho, que por ejemplo, a pesar de que no ganó, se llevó como el cariño de la gente. Sí. Y le está yendo súper bien en la vida, cachai. Sí, sí. Y me alegro mucho por él. Sí, de hecho. Y que a la otra tipa, porque el concurso estuvo muy arreglado. Súper arreglado. Súper picado. Qué cabidero. No, pero es verdad. Sí, es verdad. Pero bueno, eso es un poco con los concursos televisivos. Yo siento que probablemente nos faltan un millón. Así que chicos, ustedes siempre nos comentan, nos ayudan con esa parte. Recuerden que esto también va a ser parte del concurso, así que escuchen atentamente todo. Exactamente, en cualquier momento vamos a lanzar el concurso. De verdad, no se lo pueden perder porque más encima es un concurso súper especial. Podemos adelantar un poco cuál va a ser el premio, tal vez. Pero dijimos que iba a ser sorpresa. O sea, el premio es un premio sorpresa, pero tiene una categoría de premio sorpresa. Ah, sí. Sí, o sea, no vamos a regalar un cactus, cachai. No, podemos mandar plantas. No, no podemos mandar plantas. Vamos a regalar cositas, obviamente, que hemos sacado de acá, de Japón. ¿Ya? O sea, son cositas de Japón lo que se van a llevar. Sí. O sea, eso ya aprende mucho la antena. Así que... Atentos, chicos. Atentos. A los que les gustan las cositas de Japón. Seguimos con nuestro podcast. Quiero pasar a otra cosa de infancia que a mí me encantaba. Y yo sé que aquí tú vas a explotar. Ok. Y era el tema de los juegos de azar, pero los juegos de azar como más chiquititos. Más chiquititos. O para niños. Que, por ejemplo, en nuestro caso eran los raspes. ¿Cachai? A mí me encantaban los raspes. ¿Ah, sí? Es que me encantaba el hecho, a pesar, por ejemplo, incluso cuando no ganaba, mi mamá me decía como, bótalo, ¿no? Yo me lo llevaba y me gustaba rasparlo con la uña. ¿En serio? ¿Cachai? Como que me gustaba esa cosa como de cómo hacían para el raspe, ¿cachai? Ah. Como que a mí me hubiera encantado, por ejemplo, haber hecho raspe y yo y a ver si lo vendía a mis compañeros. Hay una manera fácil de hacer raspe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quieres que te lo cuente? Por favor. Pero estamos hablando de la infancia, ya voy a llegar a ese punto. Pero estamos hablando de los raspes. Sí, pues de los raspes. Ya, pues, pero a lo mejor hay un niño que quiere hacer sus raspes por ahí. Bueno, yo hace un tiempo, hace unos años, en una anime expo llevé unos raspes bien rasca. ¿Y en qué consistía? La mezcla. Yo no sé, la mezcla real no se hace así, pero la mezcla yo la vi como en un video de YouTube era jabón de, para lavar platos, mezclada con pintura metálica. Ya. Y como, y eso se aplica como sobre el papel, que tiene que estar como laminado, yo le ponía o lacado, claro. Yo le ponía una cinta de scotch, solo de scotch, al papel, como para impermeabilizarlo, y encima le ponía esta mezcla con un pincel, pintaba el raspe para tapar los posibles premios que podían ganarse las personas, po. Y así se hace, y hay que dejar secar, y después el otro día se puede raspar. Mientras más jabón se le pone la mezcla, más fácil es rasparlo, porque me di cuenta que cuando le ponía mucha pintura, porque si no quedaba muy diluido, y había que ponerle muchas capas de pintura para que no se viera el premio, costaba más rasparlo. Pero así se puede hacer. Mírate, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaban los raspes porque, sobre todo, por cien, creo que eran cien pesos en ese tiempo. Cien pesos, sí, y creo que incluso habían unos más baratos, cincuenta pesos. Sí, pues habían de cincuenta. Y yo me acuerdo que muchas veces me gané así como mil pesos, quinientos pesos, y pues niño, eso es un montón de plata, po. Sí. ¿En esos tiempos? En esos tiempos, a pesar de que, por ejemplo, yo no tenía idea en qué usarlo, ¿cachai? Porque me acuerdo que cuando... ¿Y quién te compraba los raspes? Mi tío Coli, me acuerdo. Sí. Mi mamá, de repente, cuando iba a pagar las cuentas, porque las cuentas se pagaban en estos como juegos de azar de barrio. Sí, en estos juegos, en estas tiendas de juegos de azar. Sí, pero por ejemplo, mi mamá es típico que después ya pagaba todas las cuentas y le daban el vuelto y eran, no sé, tres monedas de cincuenta. Y me decía como, toma y compres un raspe. Y yo los miraba así como mentalmente. Sí, pues los podía elegir. Tenían como dibujitos bonitos. Deme ese, deme ese. Yo me acuerdo, no sé, porque había uno como de zoológico o de, no sé, magia y cosas. Sí tenían súper temático. Me acuerdo, me acuerdo que también estaba el de Maravilloso, el del programa del Profesor Rosa. Había un raspe de Maravilloso, me acuerdo que siempre compraba ese. Había uno también de los animales, sí, po. Estaba el del Venga Conmigo también. Raspa Conmigo se llamaba. Venga Conmigo. No, esa era la canción de Vídeo Loco. Oh, Dios mío. Y también había un raspe de Vídeo Loco. Sí, también había, se habían raspes de todo. Raspes de todo. Pero me he dejado contar a mí mis experiencias de los raspes. Cuenta tu experiencia de los raspes. ¿Qué pasaba contigo? ¿Quién me compró mis raspes? ¿Quién te compró? Y yo me acuerdo que cuando mis abuelos iban al supermercado a comprar, también cuando les sobran unas moneditas, qué sé yo, porque debo decirlo, mi abuelo es un súper ludópata, les encantan los juegos de azar. Siempre es que compran suquino, su loto, sí. Y nos llevaban al supermercado, pasaban a comprarse suquino, su loto, y nos daban como unas moneditas que les quedaban y decían, vaya mijita, comprese un raspe. Porque yo creo que les gustaba también vernos ahí como jugando, raspando la cuistencita, viendo si ganábamos o no. Un chival es entretenido. Sí, es entretenido. Entonces nos daban como unas chauchitas y nos comprábamos un raspe. Claro. Y si nos ganábamos un premio, nos volvíamos a comprar otro raspe. Sí, para mí me pasaba eso. Y era un ciclo vicioso. Sí, era un ciclo vicioso. Era muy divertido. Sí, pero igual era bonito, recuerda. Yo me acuerdo que, bueno, nunca jugué loto, quino. Mi papá creo que un tiempo jugó quino, pero nunca ganó y después se aburrió, ¿cachai? Sí, mi mamá también. Sobre todo cuando se juntaba como mucha plata en el pozo. Sí, ahí, de hecho, hasta nosotros lo hacemos a veces. De repente, pero no, ya. ¿Para qué? No. ¿Cachai? La verdad. No tenemos tanta suerte. No, no tenemos tanta suerte. Que de hecho tenemos suerte, pero no para ganarnos el loto. Pero ya vamos para allá. Pero sí, pues hacen como las cosas como juegos de azar que podrían como generar mucho ingreso en Chile, como ser millonario, por así decirlo, ¿cachai? Me acuerdo que en el Kino también regalaban siempre como paño nuevo. Yo siempre compraba, mi mamá siempre compraba Kino y yo también compraba Kino. Siempre hay una edición de Año Nuevo, o edición de Navidad, o edición de no sé qué. Que regalaban tres casas, tantos autos. Y me acuerdo que en un año sortearon 15 consolas PlayStation 3. Lo recuerdo muy bien. Y claro, ¿cachai? Siempre como que participábamos en eso. Pero nunca ganamos. No, no, no recuerdo tampoco haber ganado algo así con una litería grande. Como en esos premios tan grandes. Sí. Pero por suerte tenemos nuestras versiones criollas auspiciadas por el Instituto Aplaplac. Es su carrera de animador de carmesas y bingos. ¿Verdad? Bingo, bingo, bingo. Solito el 2. Par de patos. Perdón, tenía que hacerlo. Siempre quise ser animador de bingo, la verdad. ¿En serio? Sí. Es súper agotador. Lo sé, pero... Y hay unos animadores que son tan desagradables. Eso me molestaba, ¿cachai? Cuando iba a un bingo y había como alguien que se notaba que nunca lo había hecho en su vida. Y era como, par de patos. Así como decía, 22. O lo hacían demasiado fome y tú te empezabas ahí a quedar dormido. O ni siquiera eso. Y nos quedaban súper desagradables. Así como, aquí se va a la cocina. Se va a la cocina. Se fue a la cocina. Y se llevaban los premios. El animador se llevaba los premios. ¿En serio? Siempre pasaba en el colegio de mi hermano. Oh, qué terrible. Oh, qué desagradable. Pero vamos a ese punto. Sí, sí, sí. Hay una versión criolla, claro. Que para nosotros, por ejemplo, era la forma de juntar... Fondos. Fondos. Ya sea para las giras de estudio. Pero lamentablemente en Chile, como nuestra salud es pésima y tenemos enfermedades gravísimas también y tratamientos muy caros. Los bingos, las rifas, las loterías y todo en general, las completadas también, las completadas bailables, que se transformaban en eventos para juntar plata por problemas de salud. Entonces, por ejemplo, siempre escuchaba en la radio como va a haber un bingo. En beneficio a... En beneficio a la señora Juanita que debe costear un costoso tratamiento de salud, ¿cachai? Y era importante porque de verdad con un bingo, no sé, yo me acuerdo que las familias invertían, no sé, 500, 600 lucas más encima en el... Los gimnasios se los prestaban como era un acto de beneficencia, ¿cachai? El entorno para poder hacer el bingo salía gratis. Muchas veces la municipalidad también prestaba a los gimnasios municipales. Y las familias, por ejemplo, no sé, pues llegaban sopa y pillas, pasteles, para estar vendiendo ahí también generar ingresos. Y por lo general en un bingo, bueno, también los premios muchas veces son todas donaciones de casas comerciales. De la misma gente. Y a veces se contaban premios igual. Súper bueno. ¿Sí? Yo me acuerdo, sí, sí, sí. Pero mi punto es que, claro, por ejemplo, en un bingo, en los años que yo recuerdo se podían hacer 3, 4 millones de pesos. Que igual no era una cantidad menor para costear un tratamiento. O sea, gente que, por ejemplo, en el campo sobre todo, que gana un sueldo mínimo. Llegar a juntar esa cantidad de plata para cubrir un tratamiento era imposible. Entonces, los bingos siempre fueron, y siempre van a ser lamentablemente en nuestro país, una de las grandes formas de generar ingresos. Yo me acuerdo que los bingos en los colegios los hacían, los organizaban los centros de padres. También. Y ahora, ¿para qué usaban esa plata? No tengo idea. Para remodelar el colegio. Hasta el ministro de Educación lo dijo. La verdad. Que si se les cae, si se les está lloviendo el gimnasio, hagan un bingo, ¿no te acordáis? Ay, Dios mío. Duró, creo que tres días en el puesto de ese ministro. Y lo sacaron. Y lo sacaron por tarado. Sí, por pelotubo. No, es que de verdad. Pero lamentablemente es una realidad chilena y tenemos que decirlo, ¿cachai? Es verdad. ¿Cachai? A nosotros nos encantan los bingos. Particularmente yo. Porque siempre que voy a jugar un bingo me gano algo. ¿Quién como el Johnny? Puede ser una estupidez. Pero igual siempre me gana con algo, ¿cachai? Y con un cartón. Ni siquiera compraba así como diez, ¿cachai? Compraba como el cartón que tenía que comprar. Porque también hacían como la rifa y los bingos para el liceo. Para el aniversario del liceo, por ejemplo. Cosas así. La gran mayoría. Pero la Fran también tiene una historia con los bingos que nos tienen que contar. Ay, qué vergüenza. Ya, vamos. Ya resulta que en mi colegio todos los años hacían un bingo. Un gran. Era como el gran bingo. Y era un bingo grande. O sea, yo me acuerdo que había familias que donaban premios grandes. O sea, un refrigerador, una cocina, una lavadora. Premios así cototos. Y yo un año en mi colegio. Yo estaba como sexto base. Tenía como doce años. O menos, diez años. Y a mis abuelos les encantaba ir al bingo. Les encanta jugar. Y no se compraban un cartón. Se compraban dos. Dos o tres o dos cada uno. Y ese año se ganaron casi todos los premios. Todos. Casi todos los premios. Pero se ganaron los premios más grandes. O sea, les faltó, no sé, ganarse el... Creo que no se ganaron el refrigerador. Pero se ganaron la lavadora. Se ganaron una tele. Se ganaron un set de losa. Se ganaron muchos premios. Premios grandes. ¿Tus tatas o tus hermanos? ¿Tus tatas o todos? Mis abuelos. Solo mis abuelos. ¿Tus tatas? ¿Cuántos cartones habrían comprado? No me acuerdo. Le voy a preguntar a mi mamá. Mamá, por favor, si tú te acuerdas. Escríbenos. No me acuerdo qué cosas se ganaron los tatas. Pero yo sé que estás escuchando esto. Siempre lo escuchas. Pero ese fue, por ejemplo, uno de los bingos que mis abuelos se acuerdan con harto cariño. Sí. Yo iba a los bingos porque a mí me gustaba que me compraran, no sé, un complet, unas papas. Y ir a jugar con mis amigas a los juegos. Sí, pues pasa mucho que la niña... Era como una instancia diferente en el colegio. Y mis abuelos iban a jugar. Pero ya cuando habían ganado tantos premios, yo una vez fui y vi la misa llena, me dio una vergüenza. Era como, ya paren de ganar, por favor, que después me van a apuntar. La gente se pica, se pica mucho. Se pican, se pican. La gente se pica mucho. Y pero me acuerdo que la tele que se ganaron me la regalaron a mí. Esa fue mi primera tele. Y era una muy buena tele. ¿Sí? Sí. Tele con poto. No es una... Oye, las teles con poto. Tele catódica, sí. Sí, pues con los rayos catódicos. Sí. No los menosprecias. Sí, esa tele duró, sí. Pasó por muchas casas. Muchos años. Muchos años. Qué bueno. Fue una buena tele. Y gratis. Bueno, gratis. Gratis entre comillas. Igual uno, sí, pero un bajo costo. Y ya después cuando ya estaba más grande, yo me acuerdo que fui a un bingo a mi colegio y me gané una bandeja de plástico. Qué vergüenza ir a buscar ese premio. Yo una vez me gané un trozo de género. ¿Un trozo de género? Un trozo de género. ¿Quién dona esas cosas, por Dios? La abuelitos. Todo rato. No hagan eso. Donen una bermelada, por último. Un trozo de género. Una bandeja de plástico. ¿Una bandeja de plástico? Esa bandeja la usamos harto, sí. Yo creo que mi mamá se acuerda. Yo no sé qué habríamos hecho con un trozo de plástico. Yo una vez estuve a punto de ganarme un día de spa. ¿Ya? ¿Ya? Me faltaba un número. Estábamos peleando y ya teníamos como... ¿Entonces? Había muchas personas en el colegio y mi hermano que se habían ganado ya el bingo, pero no sé, pues tuvieron que sortear como varios números al azar y el que le saliera se ganaba la cuestión. Y en una dijeron mal el número, que era mío, dijeron el siguiente y la tonta de al lado mío se lo llevó. ¿Cachai? Y cuando repitieron los números me fijé que ya tenían el mío y no me quisieron dar el premio. ¡Me dio más rabia! Eso. Esa es la historia. Malditos bingos. Ah, sí. Bueno, también estaban las rifas. Ay, las rifas. Tengo otras historias con las rifas. Sí, tenemos muchas historias con las rifas. Bueno, para los que no sepan, las rifas a la larga es como números donde se sortea después como el premio. Pero lamentablemente en Chile las rifas eran como una cosa del colegio, como juntas a plata para los paseos de fin de año. Pero el problema es que claro, cada niño se tenía que llevar una rifa que al final terminaban comprando a los papás completa. Sí, porque venderla entre la familia, los amigos, los vecinos, era una lata. Sí, y yo me acuerdo que una vez que estaba en Ringo así en la casa de mis papás, ya en la universidad, un fin de semana, llegó un niñito así como, vecino, me compro una rifa y yo no pasaba en esa casa. Ya. Entonces, la verdad, ni siquiera lo conocí. Fue como, pucha, vecino, no. Le dijiste que no, pobre niño. Pobre niño, sí. Ya. Pobrecito. Sí, pobrecita. Yo me acuerdo que todos los años, pero todos los años, mi hermana llegaban cada uno con una rifa. Pero sí, así era, po. De, no sé, 50 números. 500 pesos cada uno. Y yo decía, ¿cómo van a vender esa rifa, Dios mío? ¿Por 500 pesos? 500 pesos, sí. Qué pudiente. Y a veces eran premios, ya, piola, así. Yo me acuerdo que una vez hubo unos, no sé, unos pasajes a Cancún. ¿En serio? Y hacer como el premio más vacante de la rifa. Y, ¿quién compraba los premios, po? El tomaba, po. Mi abuelo. Y se lo ganaba. Eres como, ya, tome, mijito, 10 lucas. 10 mil pesos, tome, ahí está la rifa. Y entonces le compraba la mitad de la rifa. Y era un cacho, porque al final se convertía en una tarea más del colegio. Sí, po. Vender la rifa, porque al final el niño que no llegaba con todos los números vendidos. No, no, no. Ay, no, horrible. Me acuerdo de ir, ¿no? Me da como, oh. Yo creo que hoy en día, de hecho, una vez pasaron en el departamento. ¿En serio? En el edificio pasaron a unos niños vendiendo una rifa. ¿Pero yo estaba contigo? No, tú todavía no vivís conmigo. Pero pasaron una vez. Yo creo que de ahí nunca más pasaron los pobres. Y a veces también. Tal vez se quejaron las señoras. Dejan rifas como en conserjería. Sí, eso sí. Como que se quedan los niños parados en la entrada. Esperando que los vecinos entran. Pobres niños. Sí, qué pena. A mí nadie me pasó que me gané la rifa del... Uno de los premios de la rifa. Y eran como 10 kilos de azúcar. ¿10 kilos de azúcar? Y yo me iba caminando a la casa, imagínate. Iba súper contento con los 10 kilos de azúcar. 10 kilos de azúcar. Pero sí, pues las rifas también se hacen mucho en beneficio a... Sí. No, nosotros yo me acuerdo que estábamos juntando plata para la gira de estudio. De hecho, para la gira de estudio hicimos un montón de actividades. Vendimos roposa. Hicimos completo. Hicimos rifa. Yo me acuerdo que con un bingo trabajé de mesera en uno de los bingos del colegio. Para juntar plata para la gira de estudio a la que no fui. Demonios. Pterofilo. Ya, ya fue ya. Igual a mí me gusta un poco eso porque es parte... O sea, claro, hablamos un poco de que los bingos se dan para esta cosa como de ayudar a las personas. Pero los bingos realmente nacieron como una actitud criolla, por ejemplo, de fiestas patrias. Cuando llegaban las fondas se hacían los bingos, las loterías. Y ahí quería llegar como a estas antiguas loterías que eran como de pobres, por así decirlo. De pobres. Donde como la gente se robaba las fichas o las perdía, probablemente en vez de pasarles fichas para que taparan los numeritos y les pasaban maíz. Te pasaban porotos o maíz. Porotos o maíz, exactamente. Entonces, igual era chistosa. Sí. Yo me acuerdo que tenía una tía, mi tía Rosa, que también es media ludopata. Tu tía pasa yendo a bingo y se me gana un montón de cosas. Bueno, ella pasaba jugando las loterías. Bueno, sí, de hecho siempre se gana premios de rifle. ¿Sabes quién más jugaba harto? Los papás de la frío. La señora Marta con... ¿En serio? Sí. Pues acuérdate que ellos nos regalaron un juego goloso una vez. No sé. Que se habían ganado en un bingo. ¿No es el juego goloso que tenemos en la casa o sí? Creo que sí. Creo que sí. Sí. El juego goloso que se... Se lo ganaron en un bingo. Ok. Ok. La historia del... No es el mejor juego goloso, pero se lo ganaron en un bingo. Y nos lo regalaron. Y de hecho, adivina dónde salieron las copas que tenemos en la casa. No, me está ahí. ¿En serio? Sí. De un bingo. De un bingo que se gana mi mamá. No lo puedo creer. Un bingo del jardín infantil. Estoy como en shock. Del jardín infantil. Con razón tenemos tantas copas. Sí, y adivina dónde salió la juguera. ¿Qué juguera? La juguera... ¿Tu juguera? No, lo que pasa es que... Esta es una historia. Para el bingo que le hicimos a mi tío Vito, cuando él estaba enfermo de cáncer, hicimos un bingo también. Ya. Y yo me gané una juguera. Ya. Pero era una juguera, ¿cachai? Como más artesas, ¿cachai? Más pobre. Más pobre. Y mi mamá me dijo, te la cambio por la mía, ¿cachai? Y la que tenemos en la casa de nosotros, la que tienen en Rango y yo, es la que yo me gané. Ya. Y la que tienes tú en Santiago era la de tu mamá. Móster antigua de las clásicas. Antigua de las buenas. ¿Cachai? Ya, pero la juguera que tiene tu mamá en la casa igual apaña. Sí, apaña súper bien, ¿cachai? Pero mi mamá sabía que yo era muy bueno para hacer jugo natural en verano. Sí, no para hacer jugo. De hecho, si te conquiste, ¿te acuerdas? Sí, me hice un jugo de arándano. Y quedaste loca. Jonathan, por Dios. Por Dios, por Dios. Contrúlate. Estamos en el horario de niños. Niños. Pero bueno, sí. Es increíble. Igual es algo bonito porque siento que cuando uno se gana... Un premio en un bingo, por estúpido o por muy nada que sea el premio, se vuelve como algo como que le ganaría precio en la casa, ¿cachai? Como que tiene una historia a la larga. Sí, eso sí. No es como algo que compraste o algo que te regalaron solamente, sino que uno se acuerda de, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, con el tema de la juguera, yo me acuerdo de a mi tío Vito, porque fue para el bingo de Elpo. Y más encima fue una instancia muy especial porque hace mucho tiempo que no se juntaban todos los hermanos de la familia. Eran como diez, ¿cachai? Y juntarlo a todos en familias grandes es muy difícil. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, a pesar de la trajilla, a pesar de las dificultades, claro, se junta la familia. Y yo siento que también pasa eso mucho con los bingos. Me acuerdo que cuando iba a bingos, a veces nos topábamos, por ejemplo, hasta con mi hermano, ¿cachai? Sin siquiera como ponernos de acuerdo, nosotros íbamos para San Vicente porque mi tía Rosa nos invitaba a un bingo y andaba a mi hermano. Y eran como mis instancias donde de repente lo veía, porque cuando chicos no teníamos mucha relación, me acuerdo, cuando yo estaba como en el liceo. Y claro, eran como bonitas entonces donde... Bueno, ahora que mis sobrinos entraron al colegio, que me invitan un bingo. ¿Sí? Sí. Voy a ir a los bingos de mis sobrinos. ¿Ah, sí? ¿No sería malo? No te van a invitar un bingo, te van a decir, tía, tenemos una rifa. Manifí con la rifa. ¡Cómprame una rifa! Ya, mi hijita, tome 20, Luca. Es verdad. Es verdad, es verdad. Y en general la rifa se... Mira, me acordé, cuando yo estaba haciendo taekwondo, también tuve que vender una rifa para el club de taekwondo. Y pasaban también los scouts, por ejemplo, los scouts... Los scouts te dan mucho que vendían rifas, vendían cosas. Sí, pues juntaban ahí como plata para sus fugadas, supongo. Sí, no sé. Mi prima también hacía muchas vendas, cosas terrible. Mi prima chica, que es scout. Y con la plata que juntaron, creo que ahora en junio o julio se van a ir a un campamento en Estados Unidos. ¡Doc! Sí. Bien pro. ¿Súper pro? Sí, bueno. Sí, que se cuide. Sí, bueno. ¡Concurso, concurso, concurso, concurso! ¿Ha llegado el momento? No, no ha llegado el momento. ¡Maldito, Yoni! Solamente queríamos hacer clickbait para la gente. Yo sé que están todos atentos al concurso, pero ya se viene. Ya se viene, ya se viene. Pero eso yo creo que serían como las cosas de niña que yo recuerdo. Pero era muy entretenido. Era como una instancia familiar, ¿cachai? Y yo creo que eso era como lo más bonito, por así decirlo, de los juegos de azar que teníamos cuando era chico. No tanto como el hecho del premio, de querer ganarte un millón de pesos, de no sé, ¿cachai? Era el hecho de juntarse a compartir, ¿cachai? A través de una instancia de premio, por así decirlo. Con mis abuelos, me acuerdo. Con mi familia. Cuando nos juntamos, no sé, para 18, cosas así, de repente jugábamos a la lotería y jugábamos con el maíz y los porotos y estos cartones que eran súper baratos. Y apostábamos plata, po. Sí, bueno, tus tatas son súper buenos para apostar plata. Sí, sí, les encanta apostar plata. Cuando juegan dominó, la apuesta en plata entre ellos y su prima y se pican y ganan buenas monedas, ¿sí? Jugábamos ahí y lo pasábamos bien y adivina quién daba los números, po. La niña. No, po, mi tata. ¿A tu tata? Sí, se ponía más pesado. Uy, era terrible. Me acuerdo y me da como... Igual lo quiero. ¿Igual lo quieres? Sí. Sí, es verdad. ¿Algún concurso que tú recuerdes? Bueno, mira, ahora cambiamos el tema. No, temas de grande. Por ejemplo, nosotros ya, como que... Claro, no compramos Rapper, no participamos en juegos de azar, pero sí participamos en muchos concursos de Facebook. De redes sociales. De redes sociales. Es como la nueva moda, así como que PC Factory no se va a regalar un computador. Comparte este post y mucha gente participa, pero a veces como que es demasiado difícil ganarse algo ahí. Sí, es que la probabilidad. Yo siempre juego en favor a la probabilidad. Exactamente. Sí, esto de hacer tiene que ver con probabilidades y porcentaje a la larga. Pero nosotros tenemos como nuestro nicho de concursos de corazón de niño y siempre, pero siempre participamos por entradas al cine. Y mucha gente nos odia porque siempre ganábamos cuando estábamos en Chile. Sí. Y siempre íbamos a la ban premiera o no ganábamos en... No siempre, pero la mayoría de las veces. Y hubo un año en que ganamos mucho. Mucho, sí. Mucho. Sí, era bacán. Y decían así como, porfa, paren, o sea, dejen ganar a otras personas. Y de hecho, una de las cosas, de las razones por las que quisimos comprarnos un auto fue porque ganábamos en traspas para el cine y por lo general eran en traspas para un premio que son como, no sé, a las nueve de la noche. En cines que estaban muy lejos de la casa. Exacto. Y después ya no había metro y volver en micro en Chile es peligroso. Era peligroso. Y me decimos el otro día, tenés que irte a trabajar, ¿cachai? Entonces era como complicado. Entonces dijimos, pocha, si vos no guste ir al cine en la semana porque aparte que no está lleno, no hay niños y los chilenos, por lo general, así como advertencias para turistas, no tienen mucha cultura de respeto en el cine. Sí. Como que sacan los celulares. Se sacan fotos. Se sacan fotos. He visto gente hablando por teléfono. Por WhatsApp, sí. Por WhatsApp, ¿cachai? Y les da lo mismo a la película. Y la luz molesta para arriba, ¿cachai? Es terrible. Sí, terrible. Entonces ahí está mi queja con el público chileno. Pero eso, pues entonces a la hora del loli. A la hora del prime, ¿cachai? Hay que tener auto, lamentablemente, punto uno para poder ir al cine. Pero va menos gente al cine como extra y entonces era muy agradable para nosotros. Entonces por eso también participamos para la van premier porque más encima cuando uno va a una van premier, como hay medios, hay gente que de verdad quiere ir a ver la película y la gente respeta mucho. Sí. ¿Cachai? La gente se porta muy bien. Hay gente que quiere ir a ver la película. Exacto. Y se porta muy bien en el cine, ¿cachai? Sí. Entonces, pucha, participamos en millones de concursos. Obviamente no ganamos en todo. No, por ejemplo, si participamos para Avengers, imposible que ganáramos. Eran como películas donde sabíamos que de repente la gente no quería ir. De repente vimos películas muy basura. ¿Cachai de verdad? ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? No, de hecho no era tan mala. Esta, por ejemplo, la del tiburón peligro en la... Miedo en lo profundo creo que se llamaba. ¿De la niña que quedaba atrapada en la piedra? En la piedra, sí. O sea, ya no era una película trascendental. Yo me acuerdo una basura. Pero era muy buena. En la que estábamos como coqueteándonos, que era como de un tornado, una cosa así. Esa película era muy mala. Una de las últimas, hablando de Chile, de un tornado. De las últimas películas que sacaron de Tornado. Era muy mala. Era muy mala, sí. Y yo te invité y yo la embarraba en esa función. ¿Te acuerdas por qué? Sí, sí me acuerdo por qué. Ay, ya. ¿Quieres contarlo? Sí, cuéntalo. Con el Johnny me metimos comida al cine. Malditas ratas. Metimos comida al cine, pero metimos las bebidas. No, la Fran no cerró bien su bebida. No cerró bien mi bebida y el Johnny la metió en una bolsa, en su mochila. Sí, la cosa es que la bebida se dio vuelta y mojó todo. Dentro de la mochila y mojó todo y mojó mi comida. Entonces yo no comí nada al final. No, la mía también estaba mojada. Pero tú te la comiste antes. Ah. Yo me la comí después. Claro, y después no te mojaste. Y cuando me la quería comer. Ya estaba toda mojada. Ay, que me dio rabia. Sí, verdad. Eso. Sí, pues eso fue, verdad. Oh, qué terrible. No metas las bebidas en la mochila. Pero sí, muchas veces nos ganamos como entradas para películas que de repente ni siquiera queríamos ver. ¿Te acuerdas ahí? Sí. Así como era para participar porque de verdad mientras menos gente como que conoce las películas, menos gente participa. Menos participa. Y teníamos más probabilidades de ganarnos. Y pasaba. Porque achá que por lo general íbamos a ver películas muy under. Sí. Y igual era bacán. Me acuerdo que vimos una de Woody Allen, que la verdad estaba muy bien dirigida, pero la película como historia era muy... ¿Cuál? La de Leonardo DiCaprio con Kate Winslet. ¿Te acuerdas que era como de la playa? Ah, sí. Con Justin Timberlake. Pero lo bacán de esa experiencia fue que fuimos por primera vez a la sala Prime del Cinemark del Alto de las Condes. Y tomamos vino y había un cheese and wine. Un cheese and wine antes de la función. Nos sentimos terribles y vi. Y más encima de la sala, los pacientes eran unas burgueras. Sí, eran unos sillones. Yo ni nunca había entrado y yo ya había entrado a esa sala. Sí. Sí. Oh, perdón. Soy un maldito pobre. No importa. Pero fue bacán. Pero fue una experiencia bacán. Como experiencia. Exacto. Por ejemplo, para mí el Dr. Zombie también es como mi ídolo de adolescencia y infancia. Entonces siempre participamos en los concursos de radio de mente. Escúchenlo, chicos. Yo de verdad era una radio muy bacán y el Dr. Zombie es un amor. Yo lo... Tú lo apoyaste en su crowdfunding. Verdad, yo lo apoyé en el crowdfunding. Les pasaste plata y ellos te dieron una polera y un montón de otras cosas que tú quiera buscar yo. Sí, verdad. De hecho, ellos me dieron como el póster de alguien que tenemos en el... Sí. Del Alien Day que tenemos en el estudio. ¿Y yo hablé con el Dr. Zombie? Sí. Face to face. Face to face. No, sí, también hablé. La otra vez, de hecho, nos entrevistó de una película que no teníamos idea de nada. El hechizo en wine. Sí. Fue como... Están listas para el nuevo estreno de Woody Allen. ¡Obvio! ¡Oh, sí! Y fuimos con esto y dijimos, la verdad, no tenemos idea de qué se trata la película. Participamos en Woody Allen. Sabemos que es un buen cineasta. Esperemos que sea buena. ¡Eh! ¡Eh, buena! Vale, ya. Ok. Sigamos por acá con alguien que a lo mejor sí le guste Woody Allen. ¿Pero hay algún otro tipo de concursos así como de redes sociales que hayas ganado, Johnny? ¿Alguna vez? No, lamentablemente. ¿Ah, sí? Ya, cuéntanos. Hay una... Hace mucho tiempo. Una aplicación de descuento. La primera aplicación de descuentos llegó antes de Cuponatic, antes de Groupon, antes de todas estas cuestiones como de cupones de descuentos que hay en Chile y se llamaba Let's Bonus, que era una empresa española. ¡Uh, eso debe haberte pasado parecido! Pero creo... No, creo que todavía existe. ¿En serio? Sí. Y ellos lanzaron como un concurso en Facebook. No me acuerdo qué había que hacer. Pero yo participé en ese concurso y era para ganarse una asesoría de moda. ¡Ya! Al final la cosa era que te dan como plata para comprar ropa y te asesoraba una niña, ¿cachai? Como en el momento. Y te ganaste eso. Y me lo gané. ¡Oh! ¡Me lo gané! ¿A qué edad? Entre muchas personas. Estaba como en segundo, tercer año en la universidad. ¡Oh, bueno! Sí. Y me gané como 250 mil pesos en ropa. ¿En serio? Sí. Porque en realidad eran como 300, 350, pero la tipa se quedaba como con 100 mil pesos. ¡Ya! ¿Cachai? Puedes hacerte la asesoría. ¡Ya! Pero igual que un lento. Sí, sí. Me fueron a buscar a mi casa, me llevaron al mall, fuimos a comprar. Todavía tengo la ropa. Estoy a la bolsa. Te creas. Me compraron zapatos, me llevaron una peluquería, me pintaron, me peinaron. No, si fue un día como de spa. ¡Gratis! ¡Gratis! Y después me fueron a dejar a la casa. ¡Mira tú! ¡Qué leap! ¡Oye, qué buena! Ese fue uno de los primeros grandes concursos que gané en redes sociales. ¡Mira tú! Y mis amigas no lo podían creer. Yo me acuerdo, mira, estaba haciendo mi memoria. Ahora, si alguna de las niñas que está escuchando esto, ¿se acuerda de algún otro concurso que yo haya ganado? Por favor, que me lo recuerde. Porque siempre dicen como, ¡eh, tú siempre te harías hacer cosas! Y sí, siempre me ganaron las cosas. ¡Verdad! Pero es que, ¿por qué no participan? Sí, es verdad. Eso. Yo me estaba acordando de algo que Etcetera TV, que era el canal donde daban anime y dibujos animados, siempre hacía concursos. Yo me gané unas entradas para Gasset. ¿En serio? Sí, de Etcetera TV. ¡Oh, qué bacán! Te odio. Ya me había comprado las entradas para el concierto en Chile y de repente salió el concurso y fue como, ¡ah, voy a participar! Sí, total, si gano bien y si no gano bien, y gané. Así que tuve que vender las entradas. ¡Oh, qué animo! Sí. ¡Qué chévere! No me acuerdo particularmente de un concurso que había en Squid que había que dibujar un cómic y tenía un compañero de curso que lo hizo, le quedó horrible el cómic, pero lo mandó y yo estaba dibujando y dibujando y al final nunca lo mandé, pero la cosa es que él lo mandó y se ganó la PlayStation. Era para ganarse una PlayStation. Y al Johnny le ardía el corazón. Yo lo odiaba, pero por lo menos no me invito a jugar, muchas veces. Ah, ya, muy bien. Sí, fue un buen amigo. Pero eso, recuerdo así como de los grandes concursos perdidos que yo perdí, pero ustedes no se pueden perder este concurso. Ya, chicos, sin más... Ya, ahora sí, se viene el concurso. Este es el momento, ya. Miren, lo que vamos a sortear primero para abrir las... Para generar expectativas. Exactamente. Es un pack de cositas que hemos comprado, pack de cositas que nos han regalado, pero un pack de cositas muy especiales de Japón. Sí. De verdad, se van a llevar algo con mucho cariño. Se van a llevar dulcecitos, pochitos. Y se van a llevar una pequeña cartita de nosotros explicando cada cosa, cómo lo obtuvimos. Y obviamente... Con muchos agradecimientos y todo. Unos besitos, besitos. Chau, chau. Así que se van a llevar un pack muy bonito desde donde sean. No importa si son de Chile, si están en México, de Canadá, de Polonia. Esto es con envío mundial, chicos. Completamente cubierto por nosotros. Así que no esperen que se van a llevar una figura de 30 centímetros. No. No, no, no. Un premio sencillo, pero con amor. Exactamente, pero con amor. Ya. Así que... ¿Cuál es la dinámica, Joni? ¿Cuál es la dinámica? Ya, son tres pasos para que lo sepan, chicos. Tres sencillos pasos. Tres sencillos pasos y que consisten en lo siguiente. Número uno, tienen que comentar sus experiencias de concurso en el post de YouTube. ¿En el post de YouTube de este capítulo? De este capítulo. En el video de YouTube, capítulo número 17. Si se la puede, gana. Tienen que dejar un comentario comentándonos sus experiencias de concurso. Y paso dos, en ese mismo comentario tienen que poner el hashtag concurso PCTR. ¿Qué es PCTR? PCTR son las siglas de ¿Por qué crecí tan rápido? Ya, muy bien. Y ese hashtag lo vamos a seguir ocupando porque este es el primer concurso de muchos. Y de aquí no vamos a parar. Sí, de muchos que queremos hacer. Así que, primer paso, recuerden, chicos, repitiendo. Comenten en el video de YouTube del capítulo número 17. Si se la puede, gana. Su experiencia de concurso y al final ponen el hashtag concurso PCTR. Ese es el primer paso. Y el segundo paso. El tercer paso. El tercer paso, por así decirlo, es escribirle por Instagram. Por mensaje directo. Por mensaje directo. A la cuenta de JFCDesign, que es mi cuenta de Instagram. Que la vamos a dejar escrita en la descripción. Y están los links de la descripción de todos los videos del podcast también. Pero solo al Johnny. Solo me tienen que escribir a mí, a JFCDesign. Solamente diciendo participando. O participando en el concurso. Participando en el concurso, exactamente. Y ojalá también nos pongan su usuario de YouTube. Si es que su usuario de Instagram y YouTube es distinto. Para poder identificarles el mensaje. Solo con eso van a estar participando. Y tienen hasta el viernes 7. Viernes 7 de junio. Hasta este viernes 7 de junio para participar. Y los ganadores. O sea. El ganador. El ganador. El ganador. El ganador va a ser anunciado en el próximo capítulo del podcast. Del próximo lunes. Del próximo lunes. Que sí va a estar el lunes. Muy bien. Así que este va a ser nuestro primer concurso. Eso como primer anuncio, chicos. Porfa, participen. Porque de verdad vamos a hacer un podcast. Inviten a sus amigos a escuchar el podcast. Porfa, de verdad. No les digan como. En el minuto tanto está el concurso. No, pues que fome. No revelen. Claro, porque la idea era que escucharan igual un poquito. Sí, pues igual tienen que hablar de la temática del capítulo. Y todavía nos queda podcast. Así que no se vayan todavía. No se vayan. De esta señal. Y segundo. Darles el anuncio ya definitivo. El anuncio que quiere hacer el Johnny. Sí, que el podcast. El podcast. Va a pasar a tener Patreon. Solamente. Oh. Pero no. Lo intenté. Aplausos. Pero solamente el podcast. Así que. Los podcasts. O sea, claro. Los podcasts. Dígase. Van a apoyar nuestro podcast. Van a apoyar el Late Podcast. Y la generación en general de contenido. Pero las recompensas van a ser enfocadas obviamente al podcast. Al podcast, sí. ¿Cachai? Así que. Esta semana. Esto se viene esta semana también. Sí. Esta semana vamos a anunciar con el blog de Pochito ya. El link oficial del Patreon. Las recompensas. Van a ser solo dos recompensas. Muy sencillas. Muy sencillas. Que van a poder optar. Así que si nos quieren apoyar chicos. Todo bien recibido. Para poder cubrir materiales. Porque los micrófonos salen caros. Sí. La interfaz de audio también salió cara. Sí, exactamente. Y es para recuperar un poquito de plata. Nuestro alcohol no se paga solo. Nuestro alcohol para grabar el podcast. Nuestra leche con plátano. Ah, la leche con plátano. Sí, la leche con plátano. Obvio, Francisca. Y también, ¿cachai? Para poder generar ingresos. Para poder comprar cositas. Para hacer más concursos realmente. También, sí. Esa es un poco la idea. De hecho, también queremos poner un par de metas. Pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Para tal vez mejorar un poquito más aún. La calidad del audio del podcast. Aunque yo siento que la calidad del audio ya está bastante buena. Sí, es bastante decente. Si es comparado con otros podcasts que hay por ahí. No sea así, Johnny. Bueno. Siguiendo con nuestra pauta. Me gustaría hablar un poco. De las dinámicas de concursos. Que han cambiado. Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Pero de las dinámicas de concursos. Que han cambiado a través del tiempo. Me estaba acordando particularmente de algo. Que en Video Loco. Había una sección de concursos. Donde tú tenías que mandar tu video. Tu video de chascarro. Tu video de chascarro. Y tenías que mandar un VHS. A Inés, Mati y Rijola. ¿Verdad? Sí, pues. Y claro. Y después. Claro. Igual ganaban como un millón de pesos. Si mal no recuerdo. Era un premio cototo. Pero claro. Por la gente que en esos años. De haber tenido como una cámara. Que iba encima a grabar a video. Tienen que haber sido súper pudiente. Ponto uno. Y... Súper loco. Ahora no sé. Porque la gente manda videos desde el celular. Los cazanoticias. ¿Cachai? Los cazanoticias. Que solo hacen videos verticales. Sí. Como que hay muchas dinámicas hoy en día. Sobre todo con el mundo digital. Siento. De concursos para ganarse cosas. No sé. Se han diversificado los tipos de concursos. Los tipos de concursos. Tipos de juegos. Por así decirlo. Para hacerlo. Por ejemplo. Hubo un rato en que yo me volví. Ahora estando en Japón. Un poquito obsesivo con Google Maps. ¿Cachai? Con el hecho de estar como recomendando de ser un local guide. ¿Cachai? Con el hecho de estar recomendando como cositas. Acá rato. Y como que Google como que se acostumbró. Y acá rato me mandaba como sugerencias. Así como... ¿Quieres dejar un comentario? Te extrañamos. Exacto. Pero eso no es un concurso. Pues Johnny. No, no, no. Pero es una forma como de ir subiendo puntos. ¿Cachai? Sí. A partir de que hay gente que por ejemplo. Después cuando llegáis como a cierto nivel de local guide. Creo que podéis postular a como reuniones globales de local guide. Pagadas por Google. Donde con todos los gastos pagados. Igual creo que son como cosas bacanes. ¿Como recompensas bacanes? Sí. ¿Cachai? Y bueno. Y ahí también se activan estos como planes de influencers. ¿Cachai? Pero eso ya es como un tema muy millennial. Como mula. ¿Cachai? No es como que porque deje reviews en algún momento te vaya a ganar algo. Imposible. ¿Cachai? Pero sí ha pasado. Sí ha pasado. Y la frase lo sabe. ¿Ya? Que muchas veces uno no gana solamente por participar en un concurso. Sino que también gana por destruir marcas en redes sociales. Como por ejemplo. Te acabas de acordar. Y esto es como una especie de historia tip yo creo para la gente. Una vez compramos unos rolls. Los compré yo. Los compraste tú. Cuéntalo tú por favor. A mí un día me bajó como la... No sé. Las ganas de comer algo dulce. Y en el pizza... Telepizza. Telepizza. Una cadena de pizzas en Chile. Muy mala. Tenían unos rolls de canela que eran chiquititos. Sí. Pero prometían. Y eran baratos. Entonces yo los fui y los compré. No revisé la caja. Y cuando llego a la casa estaban todos quemados. Y eran... Y tengo la foto. Y eran minúsculos. Tengo la foto. Y eran minúsculos. Eran ridículos. Horribles. Si tú comparabas y la foto de... O sea, uno entiende que la foto y la realidad son diferentes. Pero eso pasa acá. O sea, pasa en Chile. Sí. Acá en Japón estamos demasiado... Ahora nos estamos mal acostumbrando a que la foto es realmente lo que te sirven. Sí, sí. Y eso es cuático. Sí. Como comportamiento uno no se lo espera. Yo no me lo espero. De hecho, quedo así como... ¿En choque? ¿En choque? O por ejemplo, uno queda en choque cuando ve como un plato y no caché la proporción del plato. Y cuando te llega a la mesa y de repente es un cuenco. Tremendo plato. Así que una olla. Sí. Bueno, la cosa es que... En redes sociales los etiqueté, los funé, los mandé al Cernac, quedó la embarrada. Y lo que hicieron al final fue contactarme personalmente para ofrecerme un cupón de... De pizza. De pizza. De pizza. Gratis. Compraron con más pizza, pero me dieron como 15.000 pesos en pizza. Y al final yo gasté como 1.500, 1.700 pesos en esas cagas de Rolls porque no me las comí. No, no, no. Pero es que de verdad... Lo siento, pero es que eran horribles. No, sí, eran horribles. Y había una foto para testificar lo que te... Sí. Es que de verdad yo siento que a veces la gente ha perdido como esa... Como que es como... No me quiero dar la lata a reclamar, ¿cachai? Y loco, dense la lata de verdad porque a veces las marcas, las empresas se pasean al consumidor. Sí. ¿Cachai? Y hoy en día sobre todo que tenemos las redes sociales, tenemos como el poder para funar marcas sobre todo. Aprovechen esas cosas, chicos, porque... Pero hágalo para bien, no para mal. O sea, claro, no es la idea. No estamos diciendo así como funen una empresa porque les caen mal. No, 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 pero por ejemplo, lo que a ti te vendieron era insuficiente, ¿cachai? Era un producto muy mal hecho y en general esa cadena... Y tú lo viste. Y de hecho nos comimos uno y casi nos da algo. No, sí, es verdad. Pero en general esa cadena de Telepizza, ese local de Telepizza... Está muy mal... Está muy mal ranqueado, ¿cachai? Que es el que está... Vamos a decirlo. El que está en Irarrasol... Con Vicuña Maquina. Con Vicuña Maquina, exacto. Está justo en una esquina súper problemática. Sí, ese Telepizza es horrible. 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 No tienen capacidad de control de sus productos. O sea, no sabemos. Estamos hablando desde hace un año, ¿cachai? Dos años. Ojalá ahora se haya arreglado. Ojalá, pero de verdad no acepten esas cosas. Sí, ¿cachai? Y siempre fíjense en las reviews. Por ejemplo, a nosotros nos ha salvado mucho, acá en Japón sobre todo, el hecho de revisar, por ejemplo... Los reviews de Google Maps. De los restaurantes, exacto. ¿Cachai? Entonces, muchas veces, claro, va a ir a un restaurante, hay fila. Y acá en Japón... Aquí se sabe que si hay fila es porque es bueno. Si hay fila es bueno, ¿cachai? Ya sea en el supermercado, si hay fila, la gente está haciendo fila para algo, es porque van a tirar algo va a pasar y algo va a pasar y sí. ¿Cachai? Sí. Entonces, es un comportamiento que hemos adquirido acá. Pero eso es como una especie de concurso también, ¿cachai? Sí, sí. De hecho, yo el otro día participé en un concurso en Uniqlo. Que no sé si te acuerdas, pero ya me regalaron un cupón. Ah, ¿verdad? De 100 yenes y era una especie de lotería, pero era una lotería digital. ¿Verdad? Y yo tenía que gitar el celular para que se activaran y salían los dados. Y los dados después me daban un número y tal vez me daban algo o no. Y me dieron un cupón de descuento de 100 yenes, que es como un dólar. Que al final no alcanzo a usarlo, pero me gané algo. Así que aquí también se te dan cosas. Sí, y bueno, y aplicaciones que te dan descuentos, cupones, ¿cachai? Y un montón de cosas. Aquí en Japón yo creo que la gente está muy mal acostumbrada a que igual les regalen como cierta cosita o les den un cupón de descuento. O no sé, o venga esto anexado a esto. Por ejemplo, el otro día en el café nos fuimos a comprar un café al conbine acá al lado. ¿Verdad? Y nos dieron, después de la compra, un cupón de descuento. Que yo se lo pasé al Johnny para que se comprara su café. Y nos dieron otro. Y nos dieron otro, exactamente. Como que te enganchan con los descuentos. Sí, te enganchan con los descuentos. A los que hayan visto nuestros vlogs, siempre que vamos a comer nos dan cupones de descuento. Cupones de descuento. ¿Cachai? Bueno, en Chile también lo hacen. Por ejemplo, el Burger King da cupones de descuento. Ah, sí, también. Cachai, McDonald's no. Pero tienen las aplicaciones. Tienen las aplicaciones, exactamente. Pero hay otras cadenas que también dan descuentos. Pero Juan y Diego, por ejemplo, creo que dan descuentos también para la salsa. Hay muchos sorteos, también acá se hacen muchos sorteos. Sí, muchos sorteos. Como de cosas, de productos nuevos. Tú te inscribes, rellenas un formulario y puedes ganar o no puedes ganar. Sí, es verdad. Hay muchas cosas. O, por ejemplo, con tu boleta estarás participando y eso se da mucho en Chile, por ejemplo. De hecho, la semana pasada me perdí la lotería del supermercado. Sí, po. ¿Cachai? Podría ganar una caja de pañuelos. Bueno, pero se da mucho, por ejemplo, que las casas comerciales, las chicas, no Falabel o no Ripley, las casas, por ejemplo, como Rengo, que está San Antonio, a fin de año regalan un auto, ¿cachai? Y participan todas las boletas sobre 20.000 pesos, por decirte. Y el autoteloísta, pero tapaban boletas. Yo me acuerdo que mis abuelos iban mucho al Jumbo, que es una cadena de supermercados que hay en Chile. Sí, muy famosa. Muy famosa y un poquito cara. Pero donde se encuentra de todo, yo creo que... Sí, ahí el supermercado tiene de todo. Sí, yo creo que esa es la ventaja del Jumbo. Sí, que tiene de todo, así como muchas cosas, mucha variedad, muy internacional. Y también sortean al final con la boleta o con cierta cantidad de compras o compras por superior a... Entra ahí como a unos sorteos así. Y se sorteaban autos, sorteaban lavadoras, sorteaban electrodomésticos. Y eran buenos premios. Yo me acuerdo, de hecho, que para la Anime Expo también algunas tiendas hacían rifa. ¿Te acuerdas ahí? Sí, yo siempre participaba. Comprarían un número, no sé, mil pesos y tenías la posibilidad, a lo mejor, de llevarte algo, ¿cachai? Yo me acuerdo que... ¿Tú te llevaste algo, po? ¿Yo? ¿Cuándo? La carcasa de One Piece. ¿Oh, verdad? Sí, po. Fue por esa rifa. Participamos en una rifa en la Anime Expo y me llevé una carcasa de goma de One Piece. Y no le hacía mi celular. Y de hecho, ¿te acordás que por contratar con un chirrol, yo también entré en una rifa? Sí. Y me gané una de estas de Akimakura, ¿se llamaban? Sí, estas. Almohadas como de mona waifu para almorzar. De mona waifu, bueno, yo me gané... Para abrazar. Para abrazar. Me gané una de Quetzalcóatl, de esta serie de las Dragonas Mates, ¿cachai? Y al final la vendí, me la compró el niño muy a Taku. Sí. Sí. Esas cosas ganamos también, de repente. Sí, a veces ganamos muchas cositas. ¿Te acordás de que yo en los stands, cuando iba de expositor, hacía rifas también? También. ¿Cómo se llamaba? Era como... No, hacíamos el desafío ñoño. El desafío ñoño. Sí, pero a los ñoños le encantaba. Sí, le encantaba. O sea, le hacíamos como preguntas muy ñoñas a los niños. Sí, o les poníamos como dibujo y tenían que, no sé, identificar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿a qué anime pertenece a este objeto? Adivine tres animes según estas imágenes. Exacto. Y tenían como tres intentos para... O tres preguntas, no me acuerdo cómo era. Pero por cien pesos parece que era. Sí, cien pesos. Cien pesos en Chile no es nada. Entonces había gente que de verdad se picaba. Y yo me acuerdo de un cabrón que... Pasó mucha plata. Como dos lucas, así que intentando ganar algo. Y ya era como, loco, te estáis repitiendo los papeles ya. Sí, pues sí, los premios, la rifa se repite. No eran tantas preguntas realmente. Pero me acuerdo que nos servía mucho... Para llamar la atención. Para llamar gente al local. Al local. Al stand, sí. Sí. Como que la ludopatía en Chile... Bueno, es una cosa general del mundo realmente. Es que es divertido igual. Yo siento que, por ejemplo, nosotros los adolescentes... Los adolescentes. Los adolescentes. ¡Papá todo! No, pero nosotros cuando ya crecimos en esa etapa... Cuando los adultos estaban como con esa ludopatía... Nosotros ya estábamos como en la etapa de los videojuegos. Como que esa ludopatía la procesamos a través de los videojuegos. ¿Cachai? No tanto a través de los juegos de azar. ¿Cachai? Sí. Entonces... Sí. Por ejemplo... Eso. Y los adultos mayores, cachai, como que tienen esta manía de ir en Chile. Por ejemplo, estas maquinitas de las monedas. ¡Ay, qué terrible! ¿Cachai? Nosotros lo vemos de otra parte. Porque acá en Japón, por ejemplo, nos encanta ir a estas máquinas para sacar peluches. Sí. La primera vez que vinimos a Japón sacamos peluches como locos. Ahora no hemos podido sacar nada. No. Nada. Nos ha ido súper mal. Tampoco es como que nos llevamos intentándolo. Pero no hemos podido sacar nada. Yo creo que las arreglaron un poco. Como que... Bueno, y aquí se da el pachinko. Que es la misma cuestión de las máquinas de monedas. Pero para los adultos, sí. Sí, po. Y porque acá los casinos están prohibidos. Están prohibidos los juegos como de ese tipo. Pero sí existen los pachinkos. Que son estos casinos gigantes con maquinita, demonía y ludopatía. Y ludopatía varias. Sí, no sé. Yo creo que los juegos de acera en general son... Son un reflejo completamente natural de la monía. ¿Cachai? Nunca lo vamos a poder erradicar. Pero yo siento que un vuelco positivo es que estas cosas se vuelvan como un tema familiar de compartir. Vamos todos al pachinko. No, no. Vamos todos al pachinko. Pero es lo que te decía, por ejemplo, cuando la familia se juntaba a ver a otra familia ganar en el Si Se La Puede Gana. O cuando iba y iba en familia al bingo. Y te encontraste con otra familia que no veía hace mucho tiempo. Y a mí me pasaba mucho. Así como, mira, Jonathan, ¿te acuerdas de ellos? Ellos te criaron cuando chiquitito. Sí. Obvio. Y ahora está tan grande. Típico. Típico. Pero pasaba mucho eso. Y yo siento que esas instancias son bonitas. ¿Cachai? Como porque... Porque no es solo ir a tratar de ganarse algo. También está como el hecho de ayudar. ¿Cachai? Sí, yo veo a la gente que a veces como que compra, no sé, 10, 20 cartones. Claro, también lo hacen como porque quieren ganarse algo. Obvio. Pero también porque quieren ayudar. Porque siempre es como un vecino, el amigo de un amigo, ¿cachai? Que por lo general tiene problemas de salud. Y es como, habla un poco bien de nuestra sociedad, ¿cachai? Como... Bueno, pero ¿te acuerdas de la rifa que hicimos para mi brazo? ¿Verdad? Cuando estuve mal del hombro. Exacto, cuando le dio tendinitis a la Fran. Y nosotros no teníamos trabajo. No era tendinitis, era bursitis. Y no teníamos trabajo. Yo estaba terminando la U. Estamos pobres. Y tenía la plata para costear el tratamiento, pero era mucha plata y me iba a quedar sin fondo, entonces... No íbamos a tener para pagar las cuentas. Sí. Entonces unos amigos me dijeron, ah, una rifa. Sí, pero... Y hice una rifa, los números los vendía a mil pesos y varios amigos empezaron como a donar premios y cosas así. Y fue bacán como tener ese apoyo de la gente. El Jenny nos compró casi todo. Y el Jenny compró. Jenny, si estás escuchando esto, te queremos. Sí, te queremos mucho. Pero te llevaste todo. Pero te llevaste todo, se llevó todo. Y todavía me acuerdo de esa caja de Bob Esponja. Quedó uno, chamán. Oh, verdad. Verdad. No diremos qué era. Sí, era una caja de Bob Esponja, pero con cositas para adultos. Con cositas para adultos, que creíamos que eran otras cosas, que eran dulces. Que eran dulces, sí, pero no eran... Eran otras cosas. Sí, sí, el Jenny se lo llevó todo. Pero fue bacán, porque pude recuperar la plata del tratamiento, pude ir tranquila a hacerme las terapias, entonces... Sí, porque mucha gente se ganó hartas cosas entre... Sí, también. Me acuerdo cuando hicimos el live del premio, igual mucha gente nos comentó, la pasamos chancho. Sí, la pasamos bien. Ese tipo de instancias son bonitas, como el apoyarse mutuamente, el hecho de poder compartir a través de... ¿Cachai? Yo siento que los incito a esos chicos, y los incito y los invito también a que participen en nuestro concurso de... ¿Por qué crecí tan rápido? Nuestro primer concurso de nuestro querido podcast. Sí, no se olviden. Eso, sí, no se olviden por favor de participar, no se olviden de las introducciones que están perdidas por ahí en algún minuto de este capítulo. Sí. Y eso chicos, yo creo que ya es momento de ir cerrando nuestro querido podcast. Me parece. ¿Qué piensa mi querida Fusiláctica? Sí, ya es hora. Ya es tarde acá. Sí, ya es tarde acá. Sí, ya es tarde. Y eso, yo debo admitir que siempre quise ser animador de Kermesa y Bingo después de haber visto los videos de Instituto Aplaplac. Yo debo decir que voy a ir por otro premio de Bon Purim. No, yo te creo. Necesito otro. De hecho, el Johnny ha tenido más suerte que yo en este último tiempo, así que voy a hacer que él saque el papelito. Oh, verdad, verdad. Que él saque el papelito. Que fuimos el fin de semana pasado al Festival de las Mascotas, y como los locales, por así decirlo, de mascotas, tenían como juegos para ganarse cosas. Y cucurso y cosas así, po. Muy entretenido. ¿Alguien es quien ganaba? No, pues el Johnny se gana todo, ¿cachai? Pero yo soy en ese video, pues porque tenemos un video de eso que hay frente. Sí, vamos a hacer un video. Tengo que editarlo. ¿Cachai? Así que... Ahí les vamos a mostrar las cosas que se ganan, Johnny. Nuevamente los invitamos a suscribirse al Patreon para que nos ayuden a... A que estén atentos al... A que estén atentos al lanzamiento de nuestro Patreon. A que estén atentos al lanzamiento del Patreon. Efectivamente, si nos pueden ayudar, bacán, para que pueda crecer esta comunidad, se van a llevar unas recompensas muy entretenidas y muy simpáticas. Y obviamente también van a poder ayudarnos a la creación del podcast, que es lo más interesante, ¿cachai? Sí. Ya se vienen, vamos a dar el detalle de todo eso, pero... Eso. Gracias por escucharnos, chicos. Los dejamos invitados a participar en el concurso. No olviden seguirnos en YouTube, en Instagram, en redes sociales. Hasta este viernes. Hasta este viernes, viernes 7. Así que eso. Y el lunes vamos a anunciar el gran ganador del concurso. Y eso, básicamente. Así que eso, chicos. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse a los canales, activar la campanita de notificaciones. Y los queremos mucho. Adiós. Adiós. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro, al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo lunes. No abandonen al niño que llevan dentro, 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 al niño que llevan dentro.